Querido Jonathan, pues un proyecto muy bonito, un proyecto que reúne a, creo que, una generación de estos chicos muy talentosos. ¿30 años después? Sí, bueno, no 30, en mi caso son 20, porque yo tenía 10 años, ahorita ya tengo 30, digo, ya pasó bastante tiempo. Se pasa de volada, no lo sientes, pero pues emocionado, contento por todo lo que está pasando ahorita que llegué a Televisa y encontrarte con Martín Rica, Daniela Luján, Miguel, dices, ¿qué está pasando aquí? Te regresan a Flashback muy bonitos y la verdad le doy gracias a Dios por esta oportunidad que se abre, que se da y la verdad no sé cómo decirle a Dios muchas gracias porque ahora sí que estoy viviendo lo que pasó cuando recién llegué, ¿no? Entonces, rascan ese pasado que da esa nostalgia muy bonita y sientes muchos sentimientos encontrados. ¿Cuál va a ser tu papel? Porque pues ahí hay dos parejitas que ya están conformadas. ¿El tuyo cómo va a ser? Es un personaje muy solitario creado por el barrio que se llama El Calacas y les va a gustar muchísimo porque va a ser un malito por ahí. Va, obviamente, enfatiza el nombre porque está todo lleno de calaveras y el peinado que ahorita ya fuimos a diseño de imagen, este, muy padre los peinados, muy, 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 muy exóticos y emocionado. ¿Una pruebita más o menos lo que traes ahorita? No, o sea, esto no es nada en comparación a lo que van a ver, o sea, sí es totalmente diferente a lo que van a ver. ¿Te vas a someter a un proceso de tatuajes y cosas de acuerdo? Sí, claro, obviamente yo creo que el someterme a varias horas de llamados, o sea, porque si te dicen, no, que normalmente siempre te citan 8 de la mañana, yo creo que te van a andar citando 6 y media, 7, porque sí es bastantes cosas que te tienen que caracterizar, poner y, pues, aparte entrar al personaje y, pues, bueno, El Calacas va a ser un personaje que va a envolver a uno de los personajes ahí, uno de los muchachos guapos, bonitos y... ¿Le va a querer bajar a una de acá? No, no se sabe. Pero sí va a tratar de que el personaje va a meter en malos pasos a un bueno por ahí. Oye, la productora nos comentaba que precisamente no es un proyecto musical, pero sí se están regrabando temas. Te va a tratar de grabar a ti, Adri. Sí, se están regrabando temas es algo nuevo que acabo de escuchar, gracias por espolearme, porque yo no tenía idea de lo que están ahorita a lo mejor planeando, no tengo idea, pero si es así, me das en mi mero mole, claro, porque, pues, la música sabes que es lo mío y es lo que siempre he hecho desde que estoy chiquillo y, pues, bueno, aquí estamos otra vez reviviendo esas cenizas. Es que, no sé, me voy a lo mejor ya quemar, no tal edad, pero, o sea, son de las pocas o de los primeros proyectos que reúne a un elenco así, o sea, que está reviviendo a varias... Pues, de la generación, yo digo que es una gran idea lo que acaban de hacer, de verdad, es un gran proyecto, porque literalmente no nada más están reviviendo los recuerdos de nosotros, sino los que estaban como espectadores, o están como espectadores, neta. Yo creo que es un proyecto muy bello, muy lindo, que va a abrazar muchísimo a la familia y, pues, ahora sí que he empatado con las personas de nuestra edad, porque son los que han crecido con nosotros, ¿no? ¿Quién quiere que se haga una girita después? Pues, mira, Dios te escuche, yo creo que para adelante, primero vamos a ir paso a paso y lo que venga es bienvenido. Y si están enterándote en tu mero mole, la música, ¿qué es lo que viene para ti? La música, estamos en pláticas con abogados ahí en cosas legales, en la parte de contratos, ver acuerdos y todo ese tipo de cosas, todavía no hemos filmado, pero viene una propuesta musical muy importante que, neta, para mí, es un gran logro y va a venir con mucha fuerza, porque se va a trabajar durísimo, viene con temas originales, música buenísima, original, con buenos productores, casa productora muy buena y, pues, es una disquera independiente, pero muy buenísima. Y vamos a entrarle a los golpes con el regional mexicano. Exactamente como calizantes que están con su público, que ofrecen y, pues, llenan, quizá, lugares, ¿no? Asiste mucha gente a cada uno de sus conciertos. ¿Cuál es tu perspectiva, por ejemplo, con lo comentado de Karim León? A lo mejor ya no te tengo que decir de qué se trata, pero no sé si supiste lo que pasó en el escenario, donde él comentaba que se le antojaba un perico. Bueno, yo creo que ahí sí no podría yo comentar sobre el tema, porque no sé en qué... O sea, no estoy en contexto, pero... Él está veniendo de sus conciertos y dijo, estoy tan contento que se me antoja con esta canción que sigue, se me antoja echar un perico. Ah, pues no sé si a lo mejor... Tú sabes que el regional mexicano es un género musical muy... ¿Cómo se le podría decir? Apasionado, muy macho, muy, ¿sabes? Y no sé si lo dijo comentario como para prender a la raza, pero... Digo, en mi caso, pues yo no lo haría, porque aparte, pues no le hago esas cosas. Pero no sé, no sé, no te podría comentar... No te puedo hablar sobre ese tema porque lo desconozco, pero... Digo, dentro del regional... A lo mejor lo dijo de Cotorreo... Digo, ya en vivo todo se vale, ¿verdad? No, pero sí se mamó. Yo creo que este proyecto ya que empiezan a grabar en algunas semanitas, ¿no? Este proyecto de Rosy. De Rosy ya empezamos entrando, entrando abril, entramos a grabar. Sí, gracias. ¿Mandé? No, ya, Diosito, ya de aquí para adelante a trabajar, a trabajar con todo. Gracias, mi querido. Gracias.